Bienvenidos a mi canal. Hoy es un día en que en todo el mundo celebramos la Navidad, por lo que la clase será muy cortita. Pon atención a tu pantalla. Leamos Rufina la Burra. Rufina la Burra. Rufina la Burra quería ser famosa. Rufina la Burra. Cuando pintaban la cerca, se recargó sin hacer ruido. Así, cuando Don Lorenzo pasó la brocha, Rufina quedó convertida en una hermosa cebra. Esa noche escapó del corral y se fue al circo. Se imaginaba la Marquesina. Rufina la cebra intrépida. Y corrió y corrió tejiendo sueños en su cabeza. De pronto, una gota de agua cayó en su nariz. Empezaba a llover y buscó refugio. Pero fue en vano. La lluvia despintó sus rayas blancas. Cansada, Cansada, mojada y triste, Rufina volvió al corral. Ahí le contó a un burro amigo su historia. Pero, ¿qué ocurrencia el querer ser cebra? Si eres tan bonita, le dijo. Y los dos empezaron a reír. Vamos a leer nuestras palabras. Changuitos, patines, sombreros, petacones, pantalones, amarillos, camisas, patos, calzoncillos, calcetines, changos, corbatas, patas, reía, ratón, pego, ayam, gallo, gato, pegó, acá, lejos, casa, redondas, nido, pájaros, gusanito, casita, cabeza, duendecillo, árbol, cola, peces, hormiguita, caracol, espantado, callar, agua, osito, leopardo, garza, gorila, zorra, rana, contenta, Oscar, manos, maría, semana, doctor, medicinas, comer, lombrices, jugar, papás, burra, circo, rufina, cebra, nariz, rayas, brocha, lorenzo, matilde, secreto, viejita, ordeñaba, corral, quesos, alegría, julián, noche, cabra, elefante, león, castillo, rey, ratón, gato, perro, animales, rino, bombero, carnicero, leche, gordo, juguetería, humo, feo, panadero, fuego, flaco, flaco, quemado, helado, sucia, arroz, bote, cucaracha, cocina, manzanilla, estufa, comelona, comelona, ocho, jugar, alivio, oídos, mandados, luisito, enojón, recados, pastillas, orejas, hermanitos, gotas, palo, ahora repasemos los sonidos y las sílabas. ne, nu, na, ni, no, po, pi, pa, pu, pe, co, cu, ca, ti, to, ta, te, tu, li, la, lo, lu, le, do, di, da, du, de, ke, ki, sa, si, su, so, se, mi, mi, ma, mu, me, mo, ki, co, cu, ca, ke, ñi, ña, ñe, ño, ñu, rro, ri, ru, re, ra, Ru, ra, re, ro, ri Fi, fu, fe, fo, fa Chi, cha, cho, chu, che Pup, pup, pup Denov T, 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 t L M C, 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 c S S. N. C. C-c-c-c. Ñ. R-r-r. C-c-c. F. Ch. Pixi y yo les mandamos un fuerte abrazo y que pasen una muy feliz Navidad.